Se presentó en corte un hombre acusado de tener tanques de gasolina ilegales y tarjetas de crédito falsas. Adriana Quintana está siguiendo esta historia y nos informa. Muy buenas tardes, Pedro Manuel Spengler fue arrestado por las autoridades de Jallalía este lunes por manejar una minivan donde tenía camuflados tanques para cargar gasolina de manera ilegal. Además, tenía en su poder 25 tarjetas de crédito falsas. Se presentó en corte Pedro Manuel Spengler, cubano de 50 años, quien enfrenta cargos por obtener gasolina de manera fraudulenta, poseer tarjetas de crédito falsas y licencia de conducir ficticia. Este es un carro regular y lo que él hizo es sacó toda la parte de atrás y él puso un tanque plástico ahí. Spengler fue detenido en la intersección de la avenida 6 y Jallalía Drive por conducir con la placa vencida. Sin embargo, el fuerte olor a combustible llevó a que los oficiales revisaran la parte trasera de su minivan Ram color blanco, donde detectaron un tanque ilegal para almacenar combustible con capacidad de 75 galones. Junto al tanque, hallaron también un motor adaptado a esta pistola para poder vender gasolina de manera ilícita. Había un liqueo y un liqueo grande en ese tanque plástico. Imagínate un carro que no debe estar con un tanque plástico lleno de gasolina manejando en la calle y chocan. Eso se puede explotar, eso es una bomba. A Spengler le fue encontrado entre los bolsillos de su pantalón 25 tarjetas de crédito falsas. Además, la licencia que proporcionó a los oficiales era una versión fraudulenta de la suya que actualmente está suspendida. Spengler alegó haber pagado por esta copia 50 dólares en un local de Okishobi. La licencia de él indicaba que la licencia era una licencia válida. Pero cuando tú corres la licencia en la computadora, la información salió que esa licencia estaba vencida desde 2002 y también tenía varias suspensiones de 2007. Spengler tiene un amplio historial delictivo por estar involucrado en actividades similares como fraude de tarjetas de crédito, robo y posesión de cocaína. Y la jueza le impuso a Spengler una fianza de 25 mil dólares. En caso de pagarlo, tendrá que permanecer bajo arresto domiciliario. Les informó Adriana Quintana para América Noticias.